La verdad para mí es muy emocionante dar una buena noticia, como ya que estamos cansados de escuchar tantas noticias malas, pero hoy creo que es un buen día para ustedes. El gobierno alemán aprobó un proyecto para construir aquí en este sector guardiolías infantiles, ocho guardiolías infantiles en un centro de desarrollo. Yo quiero mencionar al gobierno alemán puesto que es una institución que analiza y piensa muy bien que hay un pueblo que lo necesita y la ONU que ama acá para lo que hace es investigar realmente si hay una necesidad y dónde podemos atacar. Durante un año hacia atrás estuvimos haciendo las investigaciones del caso, no solamente aquí sino también en Chirca y en otros sectores, factores determinantes, ¿saben cuáles son? La buena gestión de un alcalde, la participación de sus regidores y su población en general. Y pues esa es la razón por la que ustedes han ganado este proyecto y ojalá no sea el primero ni el último. Me gustaría seguir trabajando con ustedes porque en realidad cuando conocí al alcalde lo vi muy empeñoso, él fue a una inauguración, a una, ¿no? Fue a varias inauguraciones y el arquitecto Andy lo estuvieron siguiendo, la autora Estela, son dos gestores que de una otra manera estuvieron ahí, pegados a nosotros. Por favor, vayan a nuestro pueblo, vayan a nuestro pueblo. Y nos animamos a investigar un poco más a fondo y de verdad que las hijas son alarmantes en cuanto a lo que hay, la desnutrición crónica en el sector y creo que encajamos para ayudar a los autores. Pero, siempre, pero hay que tomar en cuenta que la participación de la población, de sus autoridades, es muy importante para que ese proyecto tenga éxito. Pero más que eso, sería de repente pensar que el proyecto es de ustedes y no de la institución. Nosotros normalmente somos aves de paso que lo que queremos es dejar una semillita y que estos crezcan no más. Cuando algún día podamos volver y vamos a volver, no les aseguro, no solamente yo, sino gente que ha votado en esto, gente de Alemania, como la doctora Estela ya lo ha visto, ha sido testigo de otros lados, vienen y quieren conocer qué tanto han crecido. Y a mí me encantaría escucharles a ellos como, por otros comentarios que en otros lugares, me cago, les felicito. Ese proyecto tiene un buen efecto. Me da gusto porque en realidad han logrado llegar y darle impacto. Un impacto, sobre todo social, un empoderamiento del ciudadano que hace falta o más que antes. No quiero meterme en política porque en realidad no es nuestro tema, más es la parte humana. Pero tampoco puedo callar los problemas que pasan en nuestro país. Y ese problema es por falta de cultura, de educación y de aporte social. Cuando las autoridades no ponen esa paz de sociedad, pues el ciudadano de aquí comienza a hacer lo que viene a la gana. Y creemos, estamos totalmente convencidos, que hemos tenido un lugar. Al alcalde particularmente, no lo conozco mucho tiempo, pero tampoco he visto ese puncher, tocar puertas y no tengo un proyecto allí que nos ayude. Y detrás de él, la doctora Estela, ya la conozco a hacer proyectos anteriores y sé de su capacidad y de su profesionalismo en cuanto a los proyectos que hemos hecho nosotros. Desde aquí, no voy a cansarlos más. Agradecerles a ustedes, al equipo de la ONG, en realidad no son ellos solamente que otras personas más, ellos son los más representativos, ellos van a estar más en contacto en el proyecto. Pero en realidad, es todo un trabajo profesional, es todo un trabajo que necesitamos del apoyo de ustedes. Por esa razón, quiero pedirles que ustedes den un fuerte abrazo, en este caso, a la Fundación Islai Stift Club, y al Gobierno Alemán, en este caso, a la BNC, que son siglas, no, que representan en el Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno Alemán. Eso es todo, fuerte abrazo para ellos. Agradecer a la presencia del señor Ricardo Maújo, que es sustentiva a los regidores, a diversas generaciones sociales que están presentes, a los funcionarios y a todo el público en general. Ahora acá realmente es importante, como el AMG, alemana que ha venido a ayudarnos, apoyarnos en beneficio de los más necesitados y quienes son los niños. De la propiedad de la gestión siempre hemos preocupado, porque si bien es cierto no tenemos infraestructura, pero nosotros alquilamos para que ahí tengan un lugar donde puedan tener un espacio y una alimentación que lo da el programa con la nación. Por eso la buena predisposición de la municipalidad ha conllevado a que la OEJAMACAPA vea esa necesidad que nosotros tenemos realmente interés por el bien de ese sector de la población y ahora después de varios años en ese trajinar, conjuntamente con la señora Esteban Pérez, hemos llegado realmente al corazón de la OEJAMACAPA y por eso estoy presente acá y anunciando el buen año que se va a realizarse las construcciones como lo manifestaba el señor Ricardo Borba, de 8 alberes y patines y un centro de producción. Lo que nos falta a nosotros es más contribuir con la OEJAMACAPA porque nosotros tenemos que involucrarnos. Nosotros tenemos que ayudar a que la OEJAMACAPA no solamente no tiene la predisposición de ser alberes y plantiles, el centro de producción y también, como comenzamos, otro tipo de estructura más, que en su momento Dios quiera que se dé por el beneficio de toda la población del Distrito de San José. Más que me quiera agradecerles agradecerles a todos ustedes por venir hoy día y ver realmente que sí, conjuntamente con todos los sectores y los planos, yo sé que esto pronto va a ser realidad y ya tal vez en un tiempo no tan prolongado se estará pues inaugurando con toda la estructura que realmente ellos lo saben hacer y también con toda la implementación por el beneficio de la niñez que es sobre el futuro de nuestro pueblo. Ahí está la OEJAMACAPA. Por eso, pido un aplauso a todos los integrantes de la OEJAMACAPA por haber venido a Cerro Azul y por contribuir con el desarrollo de nuestro pueblo. Gracias, Raúl Munda, y gracias a todos ustedes por venir hoy día. El señor Germán Loaiza, habitante de San Juan de Iguanco, ¿qué le parece esta reunión, el lanzamiento, el anuncio que ha hecho el señor Ricardo Herrera de Alma Cápaca? De Alma Cápaca me parece muy bien, muy bonito, lo he visto en otros estados aquí en el Perú y es una ayuda muy grande que traen los alemanes. Ojalá que continúen haciendo lo mismo que están haciendo ahora, lo que van a hacer ahora acá en Cañete o Cerro Azul. Entonces, me parece que es un adelanto muy grande, tanto para los niños como para las mujeres que les dan escuelas, adiestramientos para muchas cosas. O sea que es un adelanto bastante bueno para los hijos, traten, traten de ayudarlos en lo que puedan, eduquen a sus hijos para que sean algo, alguien mejor que nosotros, para estar siquiera satisfechos de algo, de los niños. No sé qué más podría decir. O sea, usted ya conoce, conoce el trabajo de Macapaca. Yo conozco el trabajo de ellos, de los alemanes aquí en el Perú. Los alemanes trabajan así, sigilosamente, tranquilamente. Ellos no son tan... que propagandas y habladurías y cosas así, no. Todo es tranquilidad, todo es... pero la cosa que hacen es muy bonito, es muy bueno. Simplemente ayudar, ayudar en todo lo que ellos necesitan. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, a ustedes. Estamos con la representante de Puente Tablo. ¿Su nombre, señora? Susana Ramón. Susana Ramón. ¿Qué le parece el anuncio que ha hecho el día de hoy el señor Ricardo Herrera de Alpacapa? Bueno, para nosotros de acá, de Cerro Azul, estamos muy contentos y agradecidas porque es una entidad extranjera la que viene a apoyar acá. Y al menos la necesidad del pueblo es la que le necesitan, en especial a los niños. Y de todas maneras, ojalá se realicen los lugares donde han indicado ellos y sea la realidad lo que deseamos todos. ¿Cómo así se logra este proyecto? Bueno, este proyecto se logra por medio del alcalde, como lo he escuchado, el delante, que ha estado participando en las invitaciones que él ha hecho. Entonces, él también ha estado ahí con la gestión de hacerlo y gracias a él también se debe este proyecto que se va a elaborar acá en Cerro Azul. Gracias, señor. Gracias.